La luna, tu piel, tu piel, ta tu buena mamá, no hechos de todo la tierra. Esta luna, tu piel, ta tu buena mamá, oh Dios, la luna, tu buena mamá, tu buena mamá, tu buena mamá, oh Dios, la luna, tu buena mamá, oh Dios, la luna, tu buen mamá, oh Dios, la luna, tu buena mamá, ¡Gracias! 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 Si Dios me diera licencia, San Dura y Mama por Dios, De abrir esta fecultura, Cielo y el Cristo, Nación. Si Dios me diera licencia, San Dura y Mama por Dios, De abrir esta fecultura, Si Dios me diera licencia, Si Dios me diera licencia, De abrir esta fecultura, ¡Gracias! ¡Gracias! San Dura y Mama, Nacimos a Monventura. Que San Dura y Mama, La Habana y Mamá, por Dios, Zandunga, tú eres de Juana. Es Zandunga, La Habana y Mamá, por Dios, Zandunga, tu amor remata. La Habana y Mamá, por Dios, Zandunga, tu amor remata.